educatina hola hoy explicaremos el sistema endocrino es el sistema nervioso no es el único mecanismo que regula el funcionamiento de nuestro cuerpo el sistema endocrino desempeña un papel clave al ayudar a coordinar e integrar reacciones psicológicas complejas de hecho el sistema nervioso y el sistema endocrino trabajan juntos en una conversación química constante las glándulas endocrinas liberan sustancias químicas llamadas hormonas que son transportadas por todo el cuerpo por el torrente sanguíneo las hormonas cumplen una función similar a las de los neurotransmisores transmiten mensajes de hecho una misma sustancia por ejemplo la norepinefrina puede funcionar como neurotransmisor o como hormona una diferencia importante entre los sistemas nervioso y endocrino es la velocidad un impulso nervioso puede viajar a través del cuerpo en unas cuantas centésimas de segundo en cambio viajar por el torrente sanguíneo es un proceso más lento las hormonas pueden necesitar segundos incluso minutos para alcanzar su destino las hormonas interesan a los psicólogos por dos razones en primer lugar porque en ciertas etapas del desarrollo las hormonas organizan al sistema nervioso y los tejidos corporales por ejemplo en la pubertad el aumento de las hormonas se cadena el desarrollo de características sexuales secundarias la segunda razón es porque las hormonas activan conductas afectan cosas como el estado de alerta o la somnolencia la excitabilidad la conducta sexual la capacidad para concentrarse la agresividad las reacciones al estrés e incluso el deseo de compañía las hormonas también tienen efectos notables en el estado de ánimo la reactividad emocional la capacidad para aprender y la capacidad para resistir la enfermedad los cambios radicales en algunas hormonas también pueden contribuir a desencadenar trastornos psicológicos graves como la depresión aquí nos concentramos en aquellas glándulas cuyas funciones se comprenden mejor y que tienen mayor impacto en la conducta y los procesos mentales como la glándula tiroides que se localiza justo por debajo de la laringe o caja de la voz produce una hormona primaria la tiroxina que regula la tasa de metabolismo del cuerpo y por tanto el estado de alerta y de energía de las personas así como el índice de masa corporal una tiroides demasiado activa produce diversos síntomas excesiva excitabilidad insomnio menor lapso de atención fatiga agitación conductas estrafalarias y decisiones precipitadas así como menor concentración y dificultades para centrarse en una tarea muy poca tiroxina lleva al otro extremo es de su constante de dormir y sentirse cansado después de hacerlo nos resulta sorprendente que los problemas de tiroides a menudo se diagnostiquen en forma errónea como depresión o condiciones actitudinales del individuo alojadas en las glándulas tiroides se encuentran las paratiroides cuatro órganos minúsculos que controlan y equilibran los niveles de calcio y fosfato en el cuerpo lo que a su vez influye en los niveles de excitabilidad hemos concluido por ahora hasta pronto te gustó el vídeo puedes ver la continuación de este tema en el siguiente vídeo y no olvides suscribirte al canal de educatina si te gustó el vídeo te gustó el vídeo te gustó el vídeo y no olvides suscribirte al canal de